Ah, voy a hacer, voy a buscarme las heridas del pasado No voy a perder, solo quiero ser un tipo de otro lado Es lo más negro, es complicado, en una bicicleta llevo al lado Un vallenato, un desesperado, una cartita llevo al lado de ti Es lo único que te quiero, pago, encerrado con mi corazón Viendo por ti, viendo por ti, aquí lo puedo, voy a sentir Es lo único que te quiero, pago, encerrado con mi corazón Viendo por ti, viendo por ti Suelo ser feliz Y no relajarte Yo te quiero, pago, encerrado con mi corazón Yo te quiero, pago, encerrado con mi corazón Viendo por ti, viendo por ti Aquí lo puedo, voy a sentir Es lo único que te quiero, pago, encerrado con mi corazón Viendo por ti, viendo por ti Es lo único que te quiero, pago, encerrado con mi corazón Le gusta que le diga que la niña la logra Le gusta que la mire cuando ella va a ir a sobra Le gusta más la casa que no va a ser el sol Le gusta más la ruedilla, la que estaba perdona Lleva, lleva, meto bicicleta Hoy ya me encanta, llevo, meto bicicleta Quiero que recorremos cuántos es la zona Regresa de la madre, que es la hermosa Lleva, lleva, meto bicicleta Aquí movemos por la tapa y encerrada Que se hace que no me lo muestran sin verona Que no querrá, y se pago hasta el lola A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cárcica que yo hago, voy a sentir Es lo único que te quiero, pago Y ese rato con mi corazón Viendo por ti, viendo por ti Aquí yo hago, voy a sentir Aquí yo hago, voy a sentir Aquí yo hago, voy a sentir Y ese rato con mi corazón Viendo por ti, viendo por ti Aquí yo hago, llevo, meto bicicleta Hoy ya me encanta, llevo, meto bicicleta Que se hace que no me la muestran sin salona Cuando querrá, y se va a Barcelona Aquí yo hago, llevo, meto bicicleta Hoy ya me encanta, llevo, meto bicicleta Que se me pique con la muestran sin salona Hoy ya me encanta, llevo, meto bicicleta Que se hace que no me la muestran sin salona Aquí yo hago, meto bicicleta 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 Aquí yo hago, meto bicicleta